Que buena sala ya Ah no, claro que me hago más Igual estoy llamando sin que se me queda grabado Vale, ok Porque es que se me ha burrado aquí Luego ya tengo la llamada Se me queda, me quedo muy mal Luego la tengo bien comunicado Si lo llamo es un toque Si, pero me has cogido ya, ¿no? Has agarrado Pruébatelo ahí en un boleo Pero ya está It's a new life For me And I'm feeling Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!